Ángeles, súbale Súbanle Es que está pesada con la mochila Jeje, Lupita No, no, ya puede No más camínale Camínale, Gene Gene, ah, es que hay huichachillos Gene, espérame Aguadá con una víbora, Gene No es puente lista Porque hay víboras aquí Espérate, Gene Mira ¿Está bien bonito? ¿Por acá o por acá? ¿Dónde queda? Mira Ay, qué bonito Vamos para allá Aguadá con el lodo No pinta el lodo Uy, uy, uy No pinta el lodo Uy, uy, uy esta bien lleno sale agua, asi de ahí ven la carretera brota los patos volaron ahorita había como dos poquitos huele rico salsa catito verde a la hierba en aquel guisache están unas águilas son dos mirala abuelo una y ahi se quedo la otra ya Ya hay que desencillar y anoche 5 minutos 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora Bueno, ya volaron Miren, allá va un águila Allá Ya voló Baja, nada más pasa rápido Sí, pero por acá, mija Vente De volar los patos, ahí van, mira Mira Míralos, míralos Míralos Ahí van ¿Ya los vieron los patos? Míralos, allá van Mira Ahí está ¿Qué? No Sí, esos tienen No, que son forrajeros Sin espina Y es nopal verdura Aquel Uy, ya andan acá Uy, ahorita van a salir acá Los dos Jaimes Y Miguel ¿Ya viste la cuerda que trae? Sí Lo bueno es que no se les dificulta nada No, Galina No, Galina No, Galina No, Galina No, Galina La agarramos con la mano Con un guante Y luego la pastamos bien Si, mira, ahí está la cerca, se llena hasta la cerca Si, no, se llena bien llenito Y allá donde vive Luis Me faltó mucha agua Y eso que si llovió pero, pues no llovió lo suficiente